Estoy estudiando un grado superior de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Mi nombre es Mario Greca Cruz, hice las prácticas en The Pool, todo salió bien y al final me quedé aquí. Nuestra forma de trabajar con los chicos en prácticas es como si los chicos fuesen un empleado. Es una muy buena elección para todas esas personas que quieran saltar cuanto antes al mundo laboral del audiovisual. Por mi experiencia personal yo creo que sales mucho mejor preparado de un grado superior en el que te brindan prácticas constantemente, con un montón de trabajos, proyectos de clase. Yo la verdad que solo he tenido experiencias positivas con la universidad europea. Estoy cursando un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Bueno, el mercado de desarrollo de aplicaciones multiplataforma está en plena ebullición. Yo me decanté por la universidad europea porque me dijeron que daban muchas facilidades, que el trato era muy bueno. No solo que la práctica sea interesante, sino que queremos quedarnos con ella. Ya veremos lo que dice dentro de un par de eso. En cualquier casi empresa ya necesitan un desarrollador. Actualmente estoy estudiando un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma en la Universidad Europea. Y estoy de prácticas en la empresa de iFile ubicada en Alcoen. Nosotros hace 5 años hicimos un evento en la Universidad Europea y de ahí nació el interés por nuestra parte de acoger alumnos. Acceder a prácticas en un grado superior me parece una buena forma de lo que es adentrarse en el mercado laboral. Yo, el futuro de Samuel, yo lo veo muy positivo. Ojalá sea aquí. Las características más importantes son primero la adaptabilidad al cambio, por supuesto. Para mí lo más importante es la actitud. A esos chicos que están pensando qué hacer y dónde cursarlo, yo les diría que tuvieran claro lo que les gusta. Cuanto más te guste lo que estás haciendo y más vueltas le des, mejor preparado vas a salir. Cuanto más te guste lo que estás haciendo y más vueltas le des, mejor preparado vas a salir, 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 mejor preparado vas a salir,